Hola, hincha aurinegro. Bienvenido al canal. Aquí encontrarás información diaria sobre Peñarol. Sé el primero en enterarte de todo lo que sucede detrás de escena de nuestro equipo de corazón. Suscríbete al canal y disfruta de los vídeos. Peñarol se aseguró la llegada de Leonardo Coelho en lo que hasta ahora ha sido el pase que más morbo despertó en el mercado del fútbol uruguayo y acerca de eso, Franco Fagundes, delantero de Nacional, expresó cómo se sintió tras enterarse de esa noticia. En diálogo con el programa, Locos por el fútbol, FM del Sol, el delantero de Nacional dijo que cuando comenzó a sonar el nombre del brasileño en el Mirasol, al principio no lo creía para nada. Eso generó que el propio Fagundes fuera a las fuentes más confiables, el protagonista. Llamó a Coelho para consultarle si eso era verdad y ahí pudo comprobar que nada de lo que se estaba hablando en las redes y en los medios era mentira. Sigue todas las novedades del Peñarol. Dale like para no perderte nada. Sigamos. Consultado acerca de que le pareció ese pase, el delantero tricolor dijo que yo no soy quien para juzgar a nadie, pero tengo una amistad de hermanos con él y me dolió cuando se fue a Peñarol porque habíamos salido campeones en Nacional y soñábamos con jugar juntos este año. Pero también entiendo que detrás de cada jugador hay una familia y hablando de eso yo le dije que nunca lo haría, pero él lo hizo por su familia. Fagundes elaboró un poco meí sobre el asunto y comentó que leo es un cara de 30 años con dos hijos. Ojele nao tema vida resolvida. Cuando falei con mele, dizque, nao te no escola a nao ser apóyalo porque voce me iu amigo, mas nao concordó como ha decisado que voce tomou. Se for o melor para voce, va enfrente que se ja o melor para voce e tambén para sua familia. O atacante tricolor de 22 anos e fo why claro e tambén dizque, por ejemplo, iu nunca jogaria no Peñarol, mas leo extranjero e tambén buscou o melor financeiramente para si e sua familia. Habla hincha, crees que el cambio de equipos por leo fue por la razón correcta. ¿Te gustó la contratación? Deja en los comentarios lo que piensas. Mantente al tanto que en cualquier momento voy a estar actualizando las novedades de Peñarol. Ahora tienes dos opciones de vídeos para seguir informado. Siéntete libre de seguir todo. Gracias por ver.